¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Jesús Fernández, de Paco Hernández en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este lunes 4 de mayo y con Comenzamos. Jornadas. La UMH organiza la primera Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche, que se celebrará entre el jueves y el sábado de esta semana. Hoy hablamos de esta iniciativa con Asunción Martínez Mayoral, vicerrector adjunta de Investigación e Innovación para Nuevas Tecnologías. Ginecología. Investigadores de la UMH operan en Alemania a dos jóvenes de 17 años que nacieron sin vagina. Muestra. La UMH presenta la exposición de estudiantes de la Universidad XV. El vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UMH organiza la primera Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche 2015, que se celebrará entre el jueves y el sábado de esta semana. Para contarnos en qué van a consistir estas jornadas, nos acompaña Asunción Martínez Mayoral, vicerrector adjunta de Investigación e Innovación para Nuevas Tecnologías. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, ¿qué actividades o talleres se van a realizar para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad? Bueno, pues realmente esta feria la hemos dimensionado como en dos grandes bloques. Uno primero, que es una macro jornada de puertas abiertas en la UMH, que se llevará a cabo los días 7 y 8 por la mañana y vendrán entre 1.500 y 1.600 escolares de toda la provincia de Alicante, sobre todo de Elche, pero también vienen de otros centros en la provincia, tanto de secundaria como de primaria. Ahí participarán realizando una serie de talleres didácticos que hemos preparado y que hemos también asimilado del aula urbana, de la oficina de comunicación, con el fin de llevar la ciencia a los niños de manera que ellos puedan trastear y puedan hacer cosas y puedan aprender haciendo en lugar de aprender escuchando. El viernes por la mañana tenemos la muestra de teatro robótico en el centro de congresos y ahí participan también un total de unos 50 institutos de la provincia y representan sus obras de teatro que han programado con un robotito, de ahí Soy Robotics. Toda la mañana estarán allí también con una serie de talleres de empresas del parque científico y luego por la tarde empieza lo que es propiamente la feria urbana, que es viernes tarde y todo el sábado entero en el centro de congresos y a la que invitamos a toda la ciudadanía a participar. Desde el más pequeñito hasta el más mayor porque va a haber talleres de todos los tipos, va a haber actividades, va a haber charlas, va a haber concursos y creemos que podremos enganchar a todo el mundo, venga de donde venga y con la inquietud que tenga y con la edad que tenga. Esa gente que esté en elche el viernes y el sábado, ¿ha de inscribirse en algún lugar para asistir a esos talleres en el centro de congresos? No, en principio los esperamos a todos. Nuestra web está operativa con todas las actividades, talleres, exposiciones, concursos que vamos a llevar a cabo, es fecitels2015.umh.es. Pueden consultar ahí todos los programas de los días 8 y 9, que es cuando realmente la feria está abierta para todo el público y empezar a indagar qué le puede interesar o qué no le puede interesar con el fin de asistir. Habrá stands fijos que permanecerán abiertos con demostraciones durante todo el día, durante esos dos días. Habrá talleres específicos a horas concretas, entonces todos esos detalles sí que lo pueden consultar en nuestra web y en los folletos que distribuiremos durante esta semana. Bueno, y la ciencia y la tecnología son áreas de conocimiento muy amplias. Díganos en más concreta, ¿qué temáticas se van a abordar en estos talleres didácticos, por ejemplo? Prácticamente talleres de todo. En lo que es la jornada de puertas abiertas, pues talleres de electrónica, talleres de uso de redes sociales para los más pequeños, talleres de biotecnología, talleres de matemáticas, de códigos, de encriptación. Hay talleres de deporte, de utilización de las sillas de ruedas para que los niños, pues también conozcan las dificultades que tienen las personas con discapacidad. La temática es muy, muy amplia. Y luego lo que son talleres y charlas en el centro de congresos, pues tenemos charlas sobre plantas, suelo, curiosidades sobre la fauna, cosmología, alimentos y alimentación, sobre igualdad de sexo, sobre cómo hacer una buena web, sobre física y química divertidas, matemáticas y matemagia. Hay una conexión, habrá una retransmisión de una conexión con la NASA, habrá también otra retransmisión del lanzamiento de una sonda que han hecho nuestros alumnos del IECubo, charlas de biotecnología. Y en cuanto a talleres, pues tenemos talleres de control de radar, de control de velocidad con el radar, de plantas venenosas, de compostaje, cómo hacerse un suelo nutritivo. Va a haber talleres de extracción de ADN, de construcción de relojes de sol, de homeopatía, de construcción de creación de emoticonos. Y también habrá, pues, la exposición de algunos de los proyectos, que no lo he comentado antes, de los proyectos que participan y que han proporcionado centros de secundaria. Dentro de la convocatoria Proyecta Tú, que es una convocatoria que lanzamos a todos los centros de primaria y de secundaria de la provincia, pretendiendo que los profesores con sus estudiantes vinieran con sus proyectitos desarrollados en el aula y nos los contaran. Bueno, pues, el Proyecta Tú tenemos unos 160 niños participantes, tenemos 21 grupos, 21 proyectos diferentes que vamos a exponer durante la jornada de puertas abiertas los días 7 y 8 y algunos de ellos incluso los ubicamos el día 9 por la tarde, que estarán también, de modo que estarán también en el centro de congresos. Entonces, sí que va a haber casi, casi de todo. Va a haber también talleres de cuentacuentos, de pintura, de plásticos, de reciclaje. Para todos los gustos. Para todos los gustos y para todas las edades. Esperamos que esta feria sirva para despertar el interés entre los más pequeños por la ciencia y por la tecnología, que también lo hacemos aquí en la UMH. Le agradecemos que nos haya atendido y que vaya fenomenal. Gracias. Pues muchas gracias. Os esperamos allí. Investigadores de la UMH. Operan en Alemania dos jóvenes de 17 años que nacieron sin vagina. El catedrático de obstetricia y ginecología de la Universidad Miguel Hernández y jefe del servicio de esta especialidad en el Hospital de San Juan de Alacant, Pedro Hacien, y la profesora del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la UMH, Maribel Hacien, han intervenido con éxito a dos jóvenes de 17 años que padecían una anomalía congénita similar al síndrome de Rokitansky, en el que le falta el útero y la vagina a la mujer. La operación de estas jóvenes, a quienes se les había realizado cirugía previa fallida, se ha realizado en el Hospital Universitario de Tuvinga, en Alemania. Antes de intervenir a las dos pacientes, la doctora e investigadora de la Universidad Miguel Hernández, Maribel Hacien, impartió una conferencia sobre malformaciones complejas del aparato genital femenino y expuso la técnica de sus operaciones en pacientes jóvenes con agenesia congénita del cuello de útero y vagina. Los estudiantes del máster en Proyecto e Investigación en Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández han presentado la exposición 15. Esta muestra, en la que confluyen diferentes técnicas y medios, como esculturas, pinturas, grabados, instalaciones o vídeos, estará abierta al público hasta el 27 de septiembre en el hotel La Serena de Altea, en la calle Alba número 10. Comencem la secció d'agenda cultural amb Matibanyo. Què tal? Bona vesprada. Hola, com esteu? Quines activitats podem gaudir d'aquesta setmana? Doncs aquesta setmana tenim, demà dimarts a les 12 del migdia, és l'últim moment per a enviar una correu electrònica a orquestraumh, arrobaumh.es, si vols entrar en un sorteig de dues entrades per al proper concert de l'orquestra. Aleshores, la pregunta és, quants concerts de piano va escriure grec? Aquesta és la pregunta. El sorteig es farà el dimecres a les 13 hores, així a l'edifici èl·lic. En segon lloc, tenim el dijous, el dia 7, a les 10 o 30 hores, dins del cicle de cinema en valencià, el documental Cap a la Terra promesa, d'Info TV. És un documental que narra, conta la història dels valencians i entre ells també molts els chants, que se'n van anar cap a Nova York a primers de segle. Hi ha xerrada color aquí, amb la qual cosa només n'hi ha un passe, a les 10 o 30, al cine o d'on? El dia dijous, dia 7. Seguidament, el divendres, dia 8, a les 9, tenim a l'edifici Nova el concurs de grups UMH Fest, que ja sabeu que és el concurs que se fa tots els anys dins del concurs de grups, és a dir, és el final del concurs. S'han presentat, crec que 16 maquetes, de les 16 maquetes s'han triat i també cantarà, tocarà amb el son com a grup invitat. Després, el concert de la jove orquestra, que el tindrem el dissabte, dia 9, a l'església sedianal de Santiago, de Villena, és a les 10 i 30 i és entrada lliure. I per últim comentar-vos que dijous passat vam inaugurar a l'estada d'exposicions una nova exposició que es quedarà fins el dia 31 de maig, que es diu Mindgames i forma part d'un projecte d'una galeria que se diu Tactelgràfics de València. I això és tot, esta setmana. Quina agenda que tenim. Així d'un agost, així d'un agost. Molt bé. Molt bé, moltíssimes gràcies. Vinga, a tu, Susi. Adéu. Adéu, adéu. De demà està aquí l'Informativo de hoy, hasta mañana. Fins demà.